Hola chicos y chicas, el tema de hoy es algo triste porque se murió mi periquito y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Bueno, una de las posibles causas de la muerte de un periquito que pasó de estar muy bien y feliz al embolamiento y tristeza y finalmente a la muerte, es la muerte súbita La muerte súbita puede venir ocasionada por otro tipo de enfermedades que suelen ser fulminantes como los ataques cardíacos, las trombosis cerebrales, etc. También puede ser otra de las razones por las que pueden fallecer los pájaros como consecuencia de la muerte súbita y por último el estrés ya que se sabe que el estrés es la fuente de muchos problemas en animales y en los pájaros ocurre lo mismo tales como la adaptación a un nuevo ambiente como una nueva jaula o tipo de clima o compañía de otros pájaros Bueno, espero haberlos ayudado Si quieres conocer más sobre el periquito, no dudes en suscribirte, activar la campanita para seguir mis videos Hasta luego